Acerro a Adriana y a Andrés por la invitación. Está bien chido que se hagan estas cosas. Como la poesía es la única literatura creo que ha mantenido la oralidad de alguna manera. Y no sé si esto sea posible porque muchas veces los poemas modernos están llenos de campos semánticos tan distantes que quién sabe si se entiende con la pura oralidad. Muchas veces necesitamos realmente el texto en la mano para poder apreciarlo en su totalidad. Dos plazas. Uno. Plaza Primera. Entro en la plaza como una barca baldía. Corta en mí toda esperanza todo, como un girasol que nubes cortan de tajo el sol. No me detiene nada ver su dulce templado. Hay un frío, un frío que no cesa de pasar rápido y detenido. Me golpea, muerde y se va de mí concierto mío. Rompe la paz de la plaza mi voz para quedar intacta. Que grito embotellado en un mar caligráfico a ningún lado. He hablado con otros hombres del partir de las palomas y yo no sé. Dos. Plaza Segunda. Hoy solo la plaza quebrada en llamas y no sé si la plaza o solo yo. Tantas plazas en el centro del mundo, en llamas vivas se desgranan, se reconstruyen a morir o solo yo. Las ardillas huyen, los pájaros migran de una dimensión a otra, paralelos o solo yo. Y los hombres nos quedamos, aguas muertas, la vida misma o solo yo.